de este grupo de élite que se va a conformar. Yo con la ministra Burri vengo trabajando hace mucho tiempo para contarle la relación. Cuando era diputado, nosotros con ella logramos la instalación de las fuerzas federales en San Francisco, en su momento. Con ella, yo como gobernador, acabamos de hacer, ustedes vieron varios procedimientos en conjunto, pero uno en especial, que fue la extraditación de esta familia ecuatoriana, una de las más buscadas en Ecuador. Y bueno, hay un respeto en conjunto en el trabajo y una lucha en contra de lo que tiene que ver contra el narcotráfico. Además, yo en muchas ideas opinamos juntos. Yo hace más de un año, ya en la campaña ustedes me vieron, cuando yo manifestaba que las fuerzas armadas tenían que estar al servicio de la persecución del narcotráfico. Conozco la realidad de Rosario, por eso digo Rosario somos todos, y Rosario desde hace mucho tiempo necesita que las fuerzas armadas le den una mano. Y aparte, ¿por qué digo somos todos? Porque en la política de seguridad frente al narcotráfico, cuando el narcotráfico toma una ciudad, después va por otra. Entonces, lo más importante de la Argentina es que el narcotráfico sea derrotado en Rosario. Por eso el concepto de Rosario somos todos, o son ellos o somos nosotros. Y nosotros somos la sociedad. Y ellos tienen que perder esta batalla. Y para eso, claramente, nosotros hemos fortalecido las fronteras de Córdoba para que no puedan escapar. Hemos abierto, hoy hablaba justamente con los medios de Marco Juárez, estamos constituyendo una fiscalía antinarcótico, voy a incorporar más fuerzas policiales también antinarcóticos, hemos movilizado policías justamente a la frontera, y esto que hemos hecho con la ministra justamente ayer marca una gran diferencia, porque nos permite justamente atacar un elemento que es importante, que es la investigación criminal, no solo de narcotráfico, sino de terrorismo, principalmente en la investigación de lo que tiene que ver en el movimiento de capitales. Una de las estrategias es la lucha frontal, y la otra estrategia también es donde sacan los recursos. Si vos los secás de recursos, bajan en su potencialidad de fuego. Y para eso necesitás investigación constante en lo que tiene que ver en la investigación de lavado de activos, en la investigación de cómo se financian estos grupos, y bueno, esto da un salto de calidad, y que hayan elegido a Córdoba también es el reconocimiento también al trabajo que Córdoba viene haciendo en conjunto. Así que yo le agradezco a Patricia, estamos trabajando en conjunto, hemos hecho estos operativos, estuvimos hablando también de otras iniciativas que ella va a presentar, y que cuenten conmigo para acompañar todo lo que sea en contra del narcotráfico, para darle una batalla a aquellos que envenenan nuestra sociedad. Gracias. 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 Gracias.